Muy buenas a todos amigos que tal como estáis Bienvenidos de nuevo a otro tutorial Amigos en esta ocasión estare mostrando Una excelente aplicación Por segunda vez o sea es la segunda parte De este tutorial si tu no has visto La primera parte ya lo viste en el titulo de que aplicación Vamos a hablar no se que estes haciendo de tu vida No se porque no estas viendo la primera Parte si es que anda ve Y revisa la primera parte aqui te espero En fin amigos para todos los que si vimos la primera Parte vamos a continuar con este tutorial Sobre la mejor aplicación Bueno es una de las mejores La verdad es que no se entre Si sea el top 1 o el top 3 No lo se si este por ahi Osea realmente Es una muy buena aplicación de la que vamos a hablar Amigos ya la conocen se llama SD My Pro o la version Lite la que se que ustedes utilicen La verdad es que la version Lite No deja mucho que desear Esta muy buena muy completa Pero bueno vamos a comenzar con este tutorial vamos a darle Con tubo para que pues Tengamos una excelente Un excelente video vale Pero vamos a darle una meta a este tutorial amigos Para que ustedes puedan Ayupollarme un poquito Para que yo pueda seguir haciendo estos videos Que bueno basicamente les estan gustando A muchas personas Cada vez el canal va creciendo mas Y eso me encanta amigos Que el canal este creciendo Y bueno por supuesto Me encanta mas cuando le dan like a estos videos Asi es que la primera parte tuvo una meta De 286 likes La cual aun no llega No se porque pero vamos a darle una meta Un poquito mas alta Para ver si asi se animan A dar su pulgar hacia arriba Este tutorial 300 likes no mas Vamos a llegar hasta esa meta amigos Asi es que vamos a comenzar Con esta segunda parte Básicamente la aplicacion amigos Ustedes la van a descargar de la play store Praticamente esta aplicacion Tiene mas de 10 millones de descargas La primera parte si es que ya la viste O no la has visto Yo te la dejo en la descripcion del video Asi es que vamos a darle Donde nos quedamos Aqui ya ves Vale Básicamente nosotros Nos fuimos aqui Inicio de rapido Vimos lo que era buscador De residuos Limpiador del sistema Un poco de limpiador de aplicaciones Pero vamos a ver Lo que es basicamente Limpiador de aplicaciones Le vamos a dar aqui Lo que nos permite Es que se van a realizar Búsquedas En los archivos Que se puedan eliminar Sin perder datos Importantes Esto no eliminara La configuracion De las aplicaciones Nosotros Utilizamos por ejemplo Nova Launcher O alguna otra aplicacion Y a cada rato Lo estamos modificando Todas esas modificaciones Generan registros Generan basura Pero no necesariamente El borrarlo Nos va a borrar La configuracion Es basicamente Lo que nosotros vamos a hacer Le vamos a dar aqui En escanear Y va a buscar Todas esas aplicaciones Le vamos a dar aqui En siguiente Le vamos a dar En permitir el acceso Le vamos a dar aqui En permitir Para que no tenga Ningun problema Y vamos a terminar Con lo que es el analisis Va a buscar Toda esta basura Amigos Y nosotros La vamos a eliminar Vale Ya lo ha dicho La aplicacion No va a eliminar La configuracion Pero si va a eliminar Esa basura Esos restos De aplicaciones Que en algun momento Puedan ocasionarlos Que nuestro dispositivo Se ponga Algo lento Vale Basicamente Aqui estan Todas estas aplicaciones Que es en galeria Un poco de youtube Y algunas aplicaciones Que nos estan generando Basura Praticamente Le damos aqui En limpiar todo Le damos aqui En borrar Y lo haria Nuestro programa Nuestra pequeña aplicacion Sin tanto rollo Vale Vamonos aqui A lo que es Archivos duplicados Esta vale mucho La pena Si ustedes tienen Archivos O a lo mejor Les descargaron Dos veces Una aplicacion Descargaron Dos veces Algun archivo Algun pdf Alguna foto No lo se Este pequeño Programa De lo que es La aplicacion Lo va a buscar Lo va a arrastrar Y los va a eliminar Como se pueden dar cuenta Ha buscado O ha arrastrado Muchisimos Basicamente Son basura De youtube Que bueno Nosotros no los vamos A conservar Vale Basicamente Aqui puedes echarle Una ojeada Que es lo que Tienes duplicado Por ejemplo Tengo muchisimas Cosas duplicadas Y bueno Básicamente Lo voy a dar A que elimine Alguno Vale Muchisimos Son restos De basura Restos De apk Osea Restos De la basura Todavia Vale Entonces Si es un poquito Complicado Todo esto Lo vamos a dar Aqui En eliminar En automatico Para que vaya Eliminando Vamos a darle aqui Vamos a dar aqui En automatico Luego Conservar Los mas antiguos O conservar El mas nuevo Que es lo que quieres hacer Yo le voy a decir Que conserve Lo mas nuevo O lo mas antiguo Yo creo que lo mas nuevo Porque a veces nos equivocamos Y lo damos dos veces En descargar Y se copia con otro nombre Asi es que Le vamos a dar aqui En establecer Que conserve Los mas nuevos Prácticamente Este seria El analisis Y lo demas Lo eliminaria Vale Aqui practicamente Son muchisimos Archivos Duplicados Y los va a eliminar De esta manera Le vamos a dar aqui En borrar Tan rapido Como una flecha Cual rayo Lo va a eliminar Amigos Y bueno Ya nos ha dado Nos ha liberado Mas de Casi 80 megabytes De espacio Ya aparecia abajo Y bueno aqui En analizador De almacenamiento Ya para finalizar Esta saga Estos dos tutoriales Que estuvieron muy buenos Básicamente Va a ser un analisis De lo que es Nuestra memoria Vale Donde nos va a decir Donde Cual es la capacidad De nuestro dispositivo Por ejemplo aqui Y le damos aqui En analizar Vale Le damos aqui Y basicamente Va a ser el analisis De que es lo que esta Donde esta mas cargada Lo que es nuestra memoria Como se pueden dar cuenta Lo que mas ocupa memoria O donde yo mas tengo Almacenamiento Es en las descargas Vale Ahi tengo muchisimos archivos Básicamente es 1.7 gigabytes Es lo que Donde mas concentro La cantidad de memoria Todo lo mas se distribuye Entre Pues aplicaciones Memoria Fotos Música Videos Vale Entonces Yo me voy aqui A lo que es Prácticamente mis descargas Y veo que la carpeta Que se llama Crash Bandicoat Pesa casi medio giga Vale Esa carpeta Pues yo ahi la descargue Porque es un juego Y basicamente Es para hacer un video Para ustedes Pero no la puedo borrar Porque bueno Aún no hago el video Ahi esta el Crash Bandicoat Zip Vale Esta el zip Y esta la carpeta Entonces Es practicamente Para un tutorial Para ustedes Por eso yo no lo borro Pero aqui tenemos Pero aqui tenemos Algunas otras aplicaciones Que igual Pues nos esta concentrando Lo hace como en forma De top Para que veas Todo lo que mas Te gasta archivos O lo que mas Te gasta almacenamiento Para que vayas Echandole un vistazo Y elimines Todas esas aplicaciones O todos esos archivos Que se estan generando Mucha basura Vale Aqui igual en screencast Pues son basicamente Los videos que yo hago Para ustedes Pues ahi me viene Que es lo que me esta gastando Mucha memoria Esta aplicación Esta muy buena Aqui en bases de datos Pues simplemente Se optimizan Todas las bases de datos Para que bueno Tengas una mejor administración De tu dispositivo No nos vamos a enrollar mucho Va a borrar bases de datos De transacciones Que no son necesarias Registros Cosas que a lo mejor Y no puedes entender Muy facilmente Pero todo Nuestro dispositivo Andro esta lleno De procesos Cada acción Es un registro Que va guardando Cada acción Cada instalación De aplicaciones Todo eso Son cosas Que va haciendo Nuestro dispositivo Simplemente Da una escaneada Aunque realmente Tu no entiendas Mucho sobre esto Pero si Puedes ir Optimizandolo Vale Le damos aqui En optimizar Básicamente Pues hace un análisis De lo que es Todo nuestro Este Nuestras acciones En aplicaciones En movimientos En procesos Y bueno Te los mejora Vale Aqui ya le dimos Aqui ya lo optimizamos Y bueno Eso seria Lo que Prácticamente Haria Vale Aqui tenemos Una serie De extras Por ejemplo Nos vamos a Estadisticas Te trae lo que es El limpiador de aplicaciones Archivos duplicados Bases de datos Todo lo que acabas de hacer Como optimizaste ahorita Tu dispositivo Un planificador Puedes programar Todo esto Vale Todo lo que acabamos de hacer En los tutoriales Lo puedes programar Para que lo hagan Una vez por semana Para que lo haga En determinado tiempo Vale La verdad es que La aplicación Vale mucho la pena Que te la descargues Si la puedes comprar A la version pro Estaria mucho Mucho Muy genial De igual manera Esta de mas de cierre Que tu puedes Conseguir Muchisimas aplicaciones Como estas En otros sitios Vale Pero esta aplicación Esta muy Muy buena Vale Yo me despido Espero que les haya gustado Este tutorial Estos dos tutoriales Sobre SDMite Pro Espero que te haya encantado De verdad Espero que lleguemos A la mitad Que son 300 likes Eso ayudaría mucho Para que mi trabajo Siga Siga Pues básicamente Compartiéndose Con muchas otras personas Y bueno Yo lo sigo haciendo Con todo el gusto Que lo hago para ustedes Nos vemos en un próximo tutorial Amigos Mi nombre es Daniel Y nos vemos En la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.